Don Juan Carlos es indudable su gran pasión por los deportes náuticos pero sobre todo por las carreras de regatas en las que lleva participando desde hace varias décadas y además en cualquier parte del mundo. Este verano volvió a España para participar en el campeonato de San Genjo y tras terminarlo confesó que volvería pronto y así lo ha hecho. Después de ir a Reino Unido para participar en el mismo campeonato ha vuelto a San Genjo. Dos meses después de su última visita a San Genjo, que tuvo lugar a finales de julio, y cumpliendo con la promesa de volver pronto a nuestro país, Don Juan Carlos ha regresado este lunes a España para participar en la regata que lleva su nombre y que se celebrará en la localidad Pontevedresa este fin de semana. Se trata de la cuarta visita a Don Juan Carlos a España desde que trasladó su residencia a Abu Dhabi en agosto de 2020. Por delante, varios días en los que volverá a competir a bordo del Bribón y en los que podría reencontrarse con Felipe Seix. Y es que, casualidades de la vida, este jueves padre e hijo estarán a sólo 15 kilómetros de distancia, ya que el rey inaugurará el foro La Toja Vínculo Atlántico. En el aire una posible reunión de carácter privado entre ambos, aunque todo apunta a que Felipe VI abandonará Galicia sin ver a su progenitor, que tiene previsto reencontrarse con toda su familia el próximo 31 de octubre, durante la celebración íntima de la mayoría de edad de la princesa Leonor en el Palacio de El Pardo. Al margen de si ve o no a su hijo, la intención de Don Juan Carlos en esta cuarta visita a España, marcada por la discreción, como las anteriores, intentando normalizar su presencia en nuestro país, es disfrutar de sus amigos, de la gastronomía gallega y entrenar para la regata Rey Juan Carlos Hay, que arrancará este viernes en el Club Náutico de San Shensho y se desarrollará hasta el próximo domingo.